Música 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 ¡Gracias! La Julia de los paparitos de vivo ¡A los que sientan! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Muy bien, suena guitarra! ¡Oh, bueno! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Eso es el lugar de los paparitos de vivo. ¡Muy bien! ¡Un partido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un partido! ¡Vamos! Muchas gracias